Bueno, bueno, estamos aquí nuevamente con Jerry Jardin, presidente del Colegio de Abogados de aquí del Estado Vargas y además presidente del Colegio de Abogados, o sea, integrante nacional del Colegio de Abogados. Armando Pinto, abogado también aquí. Armando, nosotros estábamos hablando de una decisión tomada por el Tribunal Supremo de Justicia que tiene que ver con lo desalojo arbitrario. ¿Qué piensan ustedes de eso? Buenos días, a los televidentes, saludos a todos. Gracias Pinto por la invitación que tú nos has hecho a nosotros, los profesionales y técnicos y el Colegio de Abogados. Mira, la decisión tomada por el Tribunal Supremo de Justicia tiene ya tiempo. Hay una serie de parámetros a seguir. Yo como funcionario de la Jefatura de Mequetía, ventilo esa clase de problemática y lo primero que nosotros hacemos es tomar la denuncia como tal, llamamos a las dos partes para llevarla al campo de la conciliación y posteriormente a eso hacemos la remisión a la defensa pública, que es donde está el doctor David Bravo, que es el que maneja la materia aquí en el Estado Vargas. Él, a su vez, cumple con otro parámetro que es mandar un oficio a la ley de inclinatos que queda en Altamira para que ellos se encarguen, ¿verdad?, por medio del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal ve la causa que se conlleve a una situación de inspección e incluso, como lo dijo el doctor Jardán, ya a la final, porque eso dura como ocho, nueve, diez meses aproximadamente para el desalojo. Pero sin embargo, el Estado está en la obligación de proteger el inclinato, si es que se produce el desalojo, porque también hay la necesidad de tomar en cuenta ese inclinato, si se está vendiendo el apartamento o la casa, ellos tienen la prioridad de comprarla. Mira, fíjate que hubo unos casos aquí con la cuota de balón, como los sectores de la clase media estaban perdiendo sus viviendas, etc., por la vía de los bancos, y allí me acuerdo Darío Viva, fue el que asumió, Darío Viva, candidato lista por aquí, por el Estado Vargas, fue el que asumió la defensa de la clase media y, bueno, evitó lo que hoy está sucediendo en varios países europeos como en España, donde muchos están perdiendo su vivienda y están tirados en la calle, porque no tienen realmente dónde vivir. Y, bueno, el gobierno nacional, a través de Darío Viva, diputado Darío Viva, intercedieron por esos sectores de la clase media, que, bueno, que estaban inclusive, la mayoría de ellos, en contra del gobierno. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, sí, cómo no, Pinto. Gracias a Dios y gracias a esta toma de decisión por parte de Darío Viva y su equipo están ahorita protegidos, están reparados y no, en la actualidad no está siendo afectado. De hecho, esas medidas, gracias a Dios, yo particularmente conocí a una persona que era contraria al gobierno, hoy está dentro del oficialismo porque se vio beneficiado con esa ley. Y pagaban dos y tres veces lo que le costaba el apartamento a través de lo que llaman de intereses sobre intereses. Y cuando tú veías un apartamento que te costaba, por ejemplo, un millón de bolívar, entonces ya costaba cuatro o cinco millones. O sea, tenían que pagarle al banco. Y muchas veces perdían el apartamento porque no lo veían tampoco, no se lo daban. ¿Ah? Y los carros igual, sí, igualito, ese es correcto, sí, sí, no, bueno, gracias a este gobierno revolucionario, Pinto. Bueno, y yendo a otro tema, hermano, este, ten la plena seguridad que nosotros los profesionales y técnicos, nosotros los del colegio de abogados de aquí del Estado Vargas, porque ya lo hemos conversado, te damos el apoyo y condicionar, hermano, y a tu tarjeta. Ten la plena seguridad que la tarjeta de tu pamaro, por ejemplo, yo, particularmente yo, Armando Pinto, lo voy a utilizar para tu voto, así como la diputada, la candidata diputada María de García, su suplente, Rudy Puerta, vuelvo y repito a ti y tu suplente, Alexis Toledo, así como Autolista, Darío Viva, Obaldo Vera y los que le siguen, en este caso una muchacha a la UPV y uno de los tu pamaros. Hola, mi camarada Pinto, como siempre, un saludo revolucionario para ti y para toda la parroquia de Macuto, hoy como una huayca Macuto, desde aquí, desde mi casa, aún en reposo. Reciba mi siempre solidaridad, respaldo y condicionamiento, mi disciplina revolucionaria, tanto para las decisiones de nuestro presidente, como para todos nuestros candidatos a la Asamblea Nacional. Como siempre, rodilla en tierra. Yo no sé, esto es un mensaje que nos mandan, pero no nos dicen quién nos manda. Es importante que la gente nos diga este mensaje, lo manda, fulano de tal, para poder identificarlo aquí ante las cámaras. Entonces, nosotros, yo agradecerles, saludar pues ese respaldo que ustedes nos están dando y fundamentalmente porque la tarjeta Tupamaro es idéntica a la tarjeta PSU, es idéntica a la tarjeta PPT, es idéntica a la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela, es idéntica a la MSR, es idéntica inclusive a las otras organizaciones como el MEP, el PPT, redes, o sea, es la misma tarjeta. Lo que nosotros, como Tupamaro, siempre decimos es seleccionar todo, pero seleccionar todo en la tarjeta Tupamaro, porque somos Tupamaro y nosotros queremos fortalecer nuestra posición a nivel de nuestra tarjeta y, bueno, invitamos a votar por Tupamaro, por la tarjeta Tupamaro, independientemente de que no ha comenzado la campaña electoral. Pero, bueno, ya ustedes ven por allí a todos los candidatos opositores, bueno, recorriendo algunas calles vacías, pero ellos, bueno, haciendo su campaña ya y la verdad, el medio, la verdad, bueno, recoge todo lo que la oposición hace, todo. Lo que los revolucionarios hacen no lo recoge, o lo tergiversan, o los cambian, pero lo que la oposición hace, bueno, todo lo recoge el diario La Verdad. Nosotros no tenemos aquí en Varga un periódico alternativo, hay que recurrir, Correo del Orinoco, Diario Vea, inclusive el diario Última Noticia, que es un poquito más independiente, por decir, o sea, sopesa las partes, escucha a uno y escucha al otro. Bueno, así debería ser la prensa, así es que estamos haciéndolo nosotros aquí, escuchamos uno y escuchamos otro. Bueno, camarada, ya nos queda poco tiempo, ya, bueno, redondear un poco, estoy listo, redondear un poco también y sus palabras finales. Bueno, sí, claro, volver a agradeceros por la invitación que nos han hecho, volver a felicitar al pueblo de Macuto, nosotros los varguenses, pues nos sentimos orgullosos de que cumpla Macuto un aniversario de más. Doscientos setenta y cinco. Doscientos setenta y cinco años. Bueno, yo creo que realmente este programa sirve para aclarar muchas cosas, sirvió para aclarar muchas cosas, sirvió cuál es la posición del movimiento social, en este caso de profesionales y técnicos, de respaldo absoluto a todos los candidatos nominales y por lista, sin ningún tipo de discriminación, todos hacemos falta, todos nos necesitamos, el enemigo es más poderoso de lo que nosotros creemos, porque tiene apoyo del imperio, tiene apoyo de la lujerquía de aquí, que hace exactamente lo que diga el imperio, y es el pueblo venezolano, nuestro gobierno revolucionario, que debemos defender para seguir actuando por la unidad de los venezolanos, por la unidad latinoamericana, por la unidad de los pueblos, esa es la lucha que empezó Bolívar, esa es la lucha que siguió Chávez, que Chávez nos dejó un legado, que nosotros debemos de seguirlo, porque realmente nos hizo sentir que somos venezolanos, nos hizo sentir que esta es nuestra patria, nos hizo sentir el amor a nuestra identidad, nos hizo sentir muchísimas cosas que, durante ese tiempo de la Cuarta República, Pinto, nosotros realmente no nos interesaba ni la patria, ni el himno nacional, ni los valores nuestros, ni el Iber, bueno, cuando el golpe de Estado, quitaron la estatua de Bolívar y la pusieron en el suelo, y después la llevaron para el baño, eso habla por sí solo, entonces ese es el mensaje que le quiero llevar al pueblo de Vargas, que todos votemos en paz, el 6 de diciembre, que apoyemos el decreto de Estado de excepción, porque está ajustado a derecho, y que sigamos nuestra vida. Muchísimas gracias. Palabras finales. Ok, un saludo a todos por el día de hoy, a todos los televidentes que están detrás de la pantalla chica, recordemos que este diciembre tenemos que asistir a cada centro de votación que nos corresponda, y buscar nuestra tarjeta, que es la de los Tupamaros, aquí como lo dicen, en la taza donde tomamos café, para darle apoyo a nuestras fuerzas, a nuestro movimiento, a los Tupamaros y al diputado Pinto, que se va a elevar al cuadrado, porque va a ser de nuevo diputado por la Asamblea Nacional. Muchas gracias, Pinto. Bueno, nosotros tendremos como invitados, el próximo jueves, a Jason González, Carlos Oropesa, y Lunielis Perdomo, todos son voceros, del movimiento estudiantil, allí estaremos conversando con ellos, sobre lo humano y lo divino, por aquí, por el canal 15, Swin TV, el canal de Vargas, y quiero decirles, como palabras finales, vamos a mantener, la constancia, la unidad, la fortaleza, para poder, seguir avanzando, en la construcción, de un mundo nuevo, de un mundo mejor, de una sociedad socialista, que es, el sueño quizás, la utopía, realizable, de todos, y cada uno, de los que vivimos, en esta tierra hermosa, en esta patria hermosa, en esta Venezuela, de futuro. nos vemos, el próximo jueves, Tupamaro, sin careta. Y esto fue, Tupamaro, sin caretas, por Swin TV, donde quiera que estés, el canal de Vargas. Yo me voy, con los muchachos, carajo, a hacer la revolución, usted me perdona, don, yo no sé filosofar.